El señor Brahma, Bhagavan Narada, el señor Shiva, los cuatro Kumaras, el señor Kapila, el hijo de Devahuti, Swayambuva Manu, Pralat Maharaj, Yanaka Maharaj, el abuelo Bhishma, Vali Maharaj, Shukadeva Goswami y yo mismo, conocemos el verdadero principio de la religión. Mis queridos sirvientes, ese principio religioso trascendental que recibe el nombre de Bhagavad Dharma, es decir, la entrega al Señor Supremo y el amor por él, está libre de la contaminación de las modalidades materiales de la naturaleza. Es muy confidencial y difícil de comprender para los seres humanos comunes, pero aquel que, por casualidad, tiene la buena fortuna de llegar a entenderlo, de inmediato se libera y va de regreso al hogar de vuelta a Dios. Ese es un verso muy famoso. El Prabhupada lo cita muchísimas veces. Es una parte muy esencial de nuestra filosofía. Estos son los Mahajans, las grandes autoridades, y nosotros se supone que deberíamos seguirlas. ¿Alguien se las sabe de memoria? ¿Los Mahajans? ¿Doce? ¿Los doce Mahajans? Yo he intentado memorizarlos y creo que lo he conseguido. Brahma, Narada, the four Kumaras, and Lord Shiva. And Shiva and the four Kumaras. And we got Kapila, and Swamy Bhrumman, and Prahlad, Janaka, and Bhishma, Bali Maharaj, Sukadeva Swami, and Yamaraj. ¡Oh! First there's Lord Brahma. El primero que se cita es el Señor Brahma. Y tiene muchos hijos. Aquí hay tres hijos. Narada, Shiva, and Kumaras. And that's the reverse order in which they appear. Y este es el orden anverso en el que aparecen. First there was the four Kumaras, the Lord Shiva, and Narada. Primero era los cuatro Kumaras, el Señor Shiva, y después Narada. Yeah. So the first four are all Brahma and his sons. Los cuatro Kumaras fueron los primeros hijos de Brahma. Brahma, Narada, Shiva, four Kumaras. Then the next one is Kapila and Manu. Los siguientes son Kapila y Manu. What's their relationship? ¿Cuál es la relación entre Kapila y Manu? Genealógicamente. Kapila es el nieto de Manu. Sí, Kapila es el nieto de Manu. El bisnieto de Manu, perdón. Grandson. Grandson? O nieto. O nieto. O nieto. Sí, pero... Ok. Then we have Prahlad, Janaka y Bhishma. Después aparecen Prahlad, Janaka y Bhishma. What relationship do they have? ¿Y qué relaciones tienen ellos tres? What comes to your demoniac brain? ¿Qué es lo que aparece en vuestra memoria demoniac? Prahlad, Janaka y Bhishma. Cada uno de ellos aparecieron en diferentes eras. Satya, Treta y Bhapara. Satya, Treta y Bhapara. Prahlad apareció en Satya Yuga con Hiranya Kasipur. Janaka apareció en Treta Yuga con el señor Ramachana y Bhishma en Dvapara Yuga con Krishan. Bali, no sé, simplemente está ahí. Y Sukadeva Swamy y Sukadeva Swamy y Bayam y nosotros. Hay tantas cosas aquí. Probablemente en Barcelona. Probablemente en Barcelona. Conocéis los mejores lugares para conseguir helado. Todas las cosas que sabéis dónde está cada cosa en Barcelona. ¿Y por qué no podríamos hacer lo mismo con nuestro Shima en Bhavata? ¿Dónde está cada cosa? ¿Dónde está localizado? Ahora el significado de Shiro Prabhupar. En la Bhagavad Gita es... Muy bien, ahí. Paramos ahí. Prabhupar siempre está citando el Bhagavad Gita. El siguiente verso cita el Bhagavad Gita. Y el siguiente verso no cita el Bhagavad Gita. Pero probablemente más adelante sí. Así que nuestro movimiento está basado en el Bhagavad Gita. Y el Shima Bhagavatam los significados de Prabhupar hace... con los significados de Prabhupar en el Bhagavatam hace una guía de estudio muy buena. Muy natural. Muy natural, de Bhagavad Gita. Por ejemplo, podéis ver de qué manera si la Prabhupar utiliza el Bhagavad Gita. Y de esta manera vosotros también podéis aprender el Bhagavad Gita de la misma forma. Así, bueno, muy bien. ¿Qué es lo que dice entonces? En la Bhagavad Gita el señor Krishna habla del Bhagavad Dharma considerándolo el principio religioso más confidencial. Sarva-bujyatam Krishna dice Arjuna como tú eres mi amigo muy querido te estoy explicando la religión más confidencial. Abandona todos los demás deberes y entrégate a mí. Alguien podría preguntar ¿de qué sirve ese principio si es tan difícil de entender? Como respuesta en este verso Yamanash afirma que quienes sigan el sistema de Parampará del señor Brahma el señor Shiva los cuatro Kumaras y las demás autoridades reconocidas podrán entenderlo. Hay cuatro líneas de sucesión discipular una procede del señor Brahma otra del señor Shiva otra de Lakshmi la diosa de la fortuna y la cuarta de los Kumaras. La sucesión discipular que procede del señor Brahma recibe el nombre de Brahma Sampradaya La sucesión del señor Shiva Shambhu es la Rudra Sampradaya La que viene de la diosa de la fortuna Lakshmiji recibe el nombre de Sri Sampradaya y la que procede de los Kumaras Kumaras Sampradaya Para entender el sistema religioso más confidencial es necesario refugiarse en una de esas cuatro Sampradayas En el Padma Purana se dice Sampradaya Vigina Ye Mantras Tenish Palamata La iniciación o el mantra de quien no sigue una de estas cuatro líneas reconocidas de sucesión discipular son inútiles En nuestros días hay muchas Sampradayas Sampradayas que no son genuinas sin vínculo de conexión con autoridades como el señor Brahma el señor Shiva los Kumaras o Lakshmi Esas Sampradayas descarrían a la gente Los Shastras dicen que recibir iniciación de una de esas Sampradayas es una pérdida inútil de tiempo pues nunca nos capacitarán para entender los verdaderos principios de la religión Así que ¿Es Lakshmi una de los doce Mahayans? Pero es una asociada directa del señor Vishnu ¿Pertenece los cristianos a alguna Sampradaya? Sí porque ¿De dónde proviene su conocimiento que Dios quiere? Entonces yo digo Jesús y dice bueno sí pero ¿De dónde coge el conocimiento de Jesús? Jesús dice que digamos coge el conocimiento que le viene dado de la escritura ¿Desde dónde vienes? En cuanto yo sé hasta donde yo sé ellos pertenecen a la Brahma Sampradaya Al principio de la Biblia se dice mi señor le dijo a su señor Es como si el señor Brahma le hablase al señor Vishnu Y hay una conversación ahí de cómo se crean los seres humanos y también hay una conversación ahí entre el señor que tiene su señor y sus seguidores y entonces los seres humanos si caen si los seres humanos caen ¿Quién irá a rescatarlos a salvarlos? Uno de sus asociados dice Bueno yo lo voy a hacer Así que suena como si fuese una conversación que se está llevando a cabo en Brahma Loka Con los rishis de Maharloka Janaloka Tapaloka Y yo he escuchado que Prabhupada dijo que es ese lugar donde Cristo proviene de Maharloka de Maharloka es gente sumamente elevada no tienen ningún tipo de sufrimiento material El único sufrimiento que sienten es la compasión por la gente que está digamos por debajo que está en los planetas inferiores Así que algunas indicaciones Prabhupada menciona cosas de este tipo Prabhupada a veces utiliza esa expresión parece ser así que quizás podáis encontrar más información si es necesario en el Chaitanya Chaitamrita en un significado Prabhupada dice hay una tumba en Kashmir que está venerada por la gente del lugar y se dice que es la tumba del Jesús y María Magdalena y alguien más está ahí después de la crucifixión abandonaron el lugar y se volvieron para la India y su mamá murió en el camino los otros tres llegaron a Kashmir o sea los otros tres llegaron la mamá que se quedó por el camino y parece ser que los otros tres llegaron a Kashmir y la gente del lugar los lugareños lo adoran de esta manera son musulmanes Prabhupada no afirma que es un hecho pero lo cita en el Chaitanya Chaitamrita en un significado en muchas aventuras de esta manera existen muchas aventuras en la conciencia de Cristo y cómo podemos cómo llegamos a comprenderlos cómo se puede llegar a comprender la conclusión aparece por escuchar podemos especular utilizar el jnana el conocimiento así así esto puede ser útil si llegamos a algo más podemos coger las cosas y examinarlas qué es esto pero si escuchamos de las autoridades la gente que realmente sabe por ejemplo este verso que hemos leído hoy es un verso que Prabhupada cita muchas veces a ver por ejemplo hay algún comentario ¿quiere comentar algo sobre el verso? ¿queja? ¿preguntas? el verso dice el verso dice el verso dice así el señor Brahma Bhagavan Narada el señor Shiva los cuatro Kumaras el señor Kapila el hijo de Devahuti Swayabhubha Manu Pralat Maharaj Yanaka Maharaj el abuelo Bisma Bali Maharaj Sukadeva Goswami y yo mismo conocemos el verdadero principio de la religión mis queridos sirvientes ese principio religioso trascendental que recibe el nombre de Bhagavad Dharma es decir la entrega al señor supremo y el amor por él está libre de la contaminación de las modalidades de la naturaleza material es muy confidencial y difícil de comprender para los seres humanos comunes pero aquel que por casualidad tiene la buena fortuna de llegar a entenderlo de inmediato se libera y va de regreso al hogar de vuelta a Dios y va de regreso ellos saben en la última línea y va amretam amretam la inmortalidad ashnute ashnute disfrutan ellos saben que están disfrutando la ley de la inmortalidad y la línea anterior ¿qué significa Guhyam? ¿escondido? sí, confidencial oculto ¿qué significa Bishudham? ¿quién sabe? sí, muy puro ¿qué significa dur? dur o difícil difícil o malo duryodhana es un mal luchador y bodham viene de Buda conocimiento es un conocimiento muy difícil de entender es lo que dice ahora os voy a explicar algo muy confidencial os voy a decir pero es tan difícil de comprenderlo que nunca lo vais a llegar a comprender pero escuchad igualmente es lo que Chila Prabhupada menciona en el significado es muy difícil de entenderlo así que ¿para qué vamos a hablar de eso? pero tiene que ser explicado no sé por qué siempre estoy citando la Biblia en los afirmaciones de los apóstoles San Pedro está caminando por la carretera bueno, por el camino dice que San Pedro está por la carretera y aparece un eunuco montado en un carro de bueyes eso está en el Antiguo Testamento así que Pedro le pregunta ¿puedes comprender esto? y el eunuco dice ¿cómo puedo comprender algo a menos que se me explique previamente? y Pedro dice sí, muy bien dice bueno, bájate del carro ven aquí en la orilla de la carretera vas a prometer cantar 16 rondas al día vas a seguir los cuatro principios vale, tu nombre es así que lo bautizó ahí le explicó algunas cosas es una ciencia las mismas cosas ocurren en todas partes los mismos principios las mismas técnicas mismos rituales iniciación comprensión a través de las instrucciones y después la aplicación ¿por qué Yamarash está explicando todo eso? está hablando esto ¿a quién le está hablando Yamarash aquí? ¿quién sabe? está hablando los Yamadutas ¿y por qué les está hablando los Yamadutas Yamarash? porque ellos no daban medio de su autoridad porque ellos no daban medio de su autoridad porque ellos no daban medio de su autoridad y también porque así podrían llegar a tener una buena conducta en el futuro es una historia muy buena hay una maldición esto ocurre porque en el quinto canto se describen todos los infiernos ¿cómo podemos llegar a ir al infierno debido a nuestro karma? como por ejemplo la madre Maite ella va a ir al infierno porque camina en las calles está pisando todas las hormigas ¿alguien más camina por la calle aquí? si bebes agua estás matando tantas bacterias todas se van al infierno por nuestro karma eso se explica en el quinto canto en el sexto canto Maharaj Pariksit pregunta ¿hay alguna forma de evitar este karma? y Sukhari Goswami dice sí, sí deberías hacer actividades piadosas hacer buenas obras ¿está bien? ¿estáis de acuerdo con esto? no, vale Maharaj Pariksit tampoco está de acuerdo dice bueno pero lo hemos visto tantas veces la gente hace actividades piadosas se van a confesar el día sábado y el domingo venga de vuelta actividades pecaminas otra vez así que esto no funciona realmente entonces ¿qué es lo que sugiere en el momento siguiente? ¿después qué es lo que sugiere? ¿alguien sabe? ¿alguien sabe qué es lo que sugiere después? de este punto sí, él sugiere acerca del yoga el cultivo del conocimiento mediante las austeridades meditación estudio pramacharya ¿esto va a funcionar? ¿un hombre sabio puede escapar de las reacciones pecaminosas como Vishwamitra dice no? también él dice que no así que es lo que como está diciendo que no ¿qué es lo que sugiere finalmente? bhakti yoga todas estas cosas de una forma u otra son fruitivas incluso el deseo de la liberación es fruitivo yo quiero liberación ¿cómo me puedo liberar de esto? yo quiero liberarme de esto esto también es fruitivo así que solamente si alguien viene de fuera y despierta en ti tu deseo natural de servir a Krishna no existe ninguna razón para esto es simplemente nuestra naturaleza no existe ninguna justificación para hacer esto esta es nuestra naturaleza es nuestra forma de servir a Krishna ¿por qué? porque es tan maravillosa así que automáticamente es parte de nuestra naturaleza ¿no? servir a Krishna nada nada excepto el bhakti yoga puede eliminar este deseo por las actividades fruitivas que están en nuestro corazón si por actividades piadosas puedes mientras actividades piadasas puedes contrarrestar las reactiones pecaminosas pero pero no te vas a eliminar del deseo de actuar frutivamente porque te vas a ocupar en actividades piadasas para obtener algún tipo de resultado entonces es una o sea solamente el bhakti yoga desarraiga este deseo el principio aquí del bhagavatam el de cada tomo Prabhupada cita un verso y esta es la conclusión el verso que dice aquí Prabhupada en esta ocasión es la conclusión que Yamaras le dio a los yamanutas el sankirtan el sankirtan es lo más auspicioso que existe en todo el universo destruye todo tipo de actividades fruitivas todo conocimiento trascendental y ya es y ahora vamos a tocar la gran brinda vamos a imprimir los libros así así que lo que ocurría es que los yamanutas querían llevarse a Yamil a Yamil era pecaminoso fue ofensivo no en esa ocasión él fue muy pecaminoso pero nunca fue ofensivo y esa es la razón por la cual este ejemplo se cita aquí era un hombre joven muy bueno se le casó con una buena chica y después se fue a la Ramblas y vio una publicidad de una película de cine y se contaminó completamente a la vida es lo que ocurrió él de hecho se fue a coger unas flores para la vida y le pasó y lo que ocurrió a Yamil es que vio una pareja digamos una pareja que se estaba besando en la calle y se agitó se confundió completamente y por esa confusión se olvidó de quién era fue una caída accidental por algunos años por algunos días por tres días al final acabó resultando ser una caída de muchos años empezó con unos pocos días y se aumentó 50 años de caída y después llegó a recordar quién era realmente oró a Krishna por favor perdóname y Krishna dijo bueno está bien ahora deberías hacer un poquito más de austeridad purificarte un poco más y volver a casa volver a Dios y los Yamadutas venían como estos policías estúpidos ahí policías municipales ven un tipo pecaminoso vamos a llevarlo a la infierno aquí a este y él dijo Hare Krishna Brahma Brahma y entonces desde el cielo viene George Bush viene George Bush con las Naciones Unidas con metralletas bombas atómicas y todo entonces la policía municipal se parece George Bush con todas las Naciones Unidas y el ejército americano dice wow estos son más poderosos que nosotros tienen armas más grandes había un devoto que vive en Hawái era un maestro de Kung Fu y en el templo de Dallas alguien estaba iba a la cocina por las noches y probaba el boga entonces su misión era quedarse durante la noche en el restaurante escondido y cogerlo entonces cuando iba hacia el templo para Mangalarty este devoto cuando iba a Mangalarty salía de pasar por el restaurante tenía una recortada una magnum 47 con una magnum 457 y era un maestro de Kung Fu con un uniforme y todo a ver que salía de la cocina así y le pregunté ¿lo has cogido? y él dijo estuve aquí toda la noche me fui hacia el salón y me sentí así y entonces escuché que alguien se metía a la cocina y estaba preparado así salí de la cocina y volvió y volvió la esquina y lo vi y yo supe que estaba ¿qué? ¿outgunned? corto de armas ah que estaba desarmado que no tenía armas así así era un skunk skunk los chicos que disparan odores ¿cómo es? no sé ¿qué? ¿una mofeta? ¿a skunk? una mofeta ¿era una mofeta? salió una mofeta para ella y estaba con todas las manos ahí un poco más mofeta aunque le disparase no iba a perder porque si la hubiese matado todo hubiera apestado durante dos meses no se movió y la mofeta se fue así mirándole así que los llamadudas por algo así vieron a los bisnududas pero estaban muy enfadados porque querían llevarse a Yamir al infierno así que fueron a ver a Yamaraj de vuelta muy frustrados y furiosos incluso delante de Yamaraj entonces le dijeron ¿quién? bueno, no lo diría así ¿quién narices es el control de este universo? a ver, explíquelo de una vez y Yamaraj dice ¿qué ha pasado? entonces lo explicaban todo así pensamos que tú eras el más poderoso pero tú has sido derrotado pero Abba explica que estaban tan emocionalmente perturbados que a menos que Yamaraj pudiese castigar a los bisnududas iban a suicidarse así que Yamaraj los calmó mis queridos sirvientes que sois tan buenos como mis hijos entonces empieza a explicar estas cositas ¿a acercar de mí? no por encima mío por encima mío y por encima de todo el mundo todas las personas está el Señor supremo y es muy difícil de comprenderlo y eso es la razón por la cual yo antes no os lo he explicado pero ahora habéis visto a sus sirvientes y podéis llegar a comprender cuán poderoso se ha sido cuán puro cuán poderoso es su nombre su nombre es tan poderoso una vez Hidayananda Maharaj era Brahmachari y fue invitado a una conferencia es una clase muy famosa empezó a hablar acerca de los Vedas y también había un profesor hindú Bharati 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 hay un profesor Bharati empezó a hacer comentarios muy sarcásticos sobre Riddayananda Maharaj y sobre Prabhupada entonces Riddayananda Maharaj empezó a hacer su presentación y él presentó lo que había escuchado de Siddha Prabhupada citó sánscrito del Bhagavad Gita y Bharati Maharaj se burlaba de él pero entonces siguiendo a Prabhupada citando a Prabhupada del Kata Upanishad dos dos trece dos dos trece dos dos trece doble mal suerte para los maya bodies dos dos trece eso es acordaros niskyo niskyanam chetanam 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 eiko bahunam yo vidadati kamam citó ese verso entonces Bharati perdió completamente su compostura dice ¿dónde? dice ¿por qué has citado eso? 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 ¡ah! se puso histérico ¿por qué has citado eso? ¿por qué has citado eso? y finalmente se comportaba hasta como un mono parece que hubiera hecho algo muy burdo porque sabía la potencia de esta cita la conocía el Kata Upanishad es uno de los Upanishads principales y el sánscrito es tan claro en este verso incluso hasta un tonto puede llegar a entenderlo entre los eternos entre las entidades vivientes conscientes eiko uno entre muchos uno él él está dando está está complaciendo los deseos de todo entre todas las entidades conscientes entre las entidades vivientes eternas existe uno que está satisfaciendo los deseos de todos los demás porque dice eco es tan claro yo incluso he leído la traducción de Max Müller de este uno de las grandes autoridades uno de los grandes enemigos de la cultura védica su traducción es incomprensible es tan extraño esto que tiene por eso este es el poder del parampara del isopanishad ese es el texto el verso número 15 del isopanishad y dice por favor elimina la infurgencia y dice por favor elimina esta cubierta elimina esta esta refurgencia y déjame ver tu rostro es muy claro en el Bhagavad Gita 1515 es un verso muy poderoso y ese es el propósito de conocer el sánscrito los Vedas el propósito es ese conocer a Cristo así que el 1515 un verso muy poderoso para pelear con los mayavadis también en el isopanishad el verso número 15 irán llaman el patrena así que cuando estemos preparados Cristo nos pondrá en una posición que podamos luchar con estas personas porque al final se trata de comprender todo mediante la escucha podéis hablar de tantas cosas pero qué es lo que está detrás de cada cosa de la que nos quiénes somos nosotros de qué va la vida entonces tenemos que aproximarnos a los Vedas tenemos que ir a la India todas las personas que son filósofos buscan en la India hasta un determinado grado y entonces en algún momento tenéis que confrontar a estas personas para establecer esta conclusión ¿por qué dices esto? ¿por qué lo dices? Yamarás está dándoles buenas instrucciones aquí y nos está dando buenas instrucciones para aquellos que son como los Yamadutas como nosotros y podemos llegar a comprender estas cosas al final él ora al señor Vishnu con sus hijos los Yamadutas por favor le dice al señor Vishnu por favor perdona a mis sirvientes que se han aproximado a tu devoto yo te prometo que nunca más lo volverán a hacer y ahora él dice después de esto después de esto se explica que los Yamadutas cuando donde quiera que ven un devoto tienen miedo y lo dejan aparte una vez una persona en México se hizo devoto y su familia también se hizo devota buenos mexicanos ellos llevaban punti estaba en esta la chica la chica estaba yendo hacia las cuenas en su autobús y entonces el bus se salió de la carretera y entonces cayó así y se rompió el conductor se murió había fuego ella estaba casi casi inconsciente y empezó a ver esos seres horribles que se le acercaban muy burdos con vello erizado y estaba aterrada entonces vieron sus cuentas de cuello su cántico y dijeron así se fueron hacia atrás y se fueron a la chica que estaba al lado entonces ella se quedó inconsciente y cuando volvió a la consciencia la muchacha que estaba al lado había muerto es una historia real así que vamos a llevar nuestras cuentas en el cuello aquí tenemos cuentas para vender hay algunas preguntas finales o comentarios que se entiende por qué hay accidental que no era intencional que no fue programada que no tenía el deseo que no pudo llegar a considerarlo ni a plantearse lo que si lo hago o no lo debo hacer o no eso es en relación a lo que pasó con Najib pero yo pregunto en relación también a el verso de la vida 9-10 se dice que esto es que Ananya Bhakta no es un Bhakta ordinario Ananya Bhakta es un Bhakta muy fijo muy determinado el Utamadikari se describe con este verso que es una devoción es un tipo de devoción muy fija muy estable pero incluso puede llegar a caer también en Durachara se refiere a actividades abominables malos malos pero no solamente este Durachara sino su Durachara extremamente malas actividades extremamente incluso un devoto muy fijo puede llegar a caer en esas actividades abominables pero internamente él sigue siendo devoto fue un accidente quizá él estaba un poquito despistado y se libera de la reacción rápidamente una devota una madre se llama Mula Prakriti durante un instagosti durante un instagosti en Los Ángeles le preguntó a Shila Prabhupada si alguien tiene una caída y abandona se va como podemos determinar si la caída fue accidental o intencional entonces ella explicaba como Prabhupada estuvo pensándolo durante un ratito y finalmente dijo Prabhupada dijo si vuelve si el devoto vuelve fue una caída accidental hemos visto algunos devotos que han sido realmente ofensivos con otros devotos que tenían grandes posiciones y fueron ásperos con los devotos y cayeron y no han vuelto todavía quizás por muchos años así entonces eso es un baisnaba parada por lo tanto actividad pecaminosa Jamil fue muy pecaminoso y quizás también a Nanjabak una familia muy pura pero él se despistó fue muy inatento entonces Maya va a hacer entonces estábando usted el servicio devocional debe de ser desinteresado hemos estado hablando un poco de esto y Krishna hay un verso en el Gita que dice que las personas inteligentes que desean liberarse del ciclo de nacimientos y muerte le prestan servicio devocional o no no sé quiero saber si es correcto desea hacer servicio devocional para liberarse del ciclo de nacimientos y muerte con esa meta ¿es lo correcto para que? ¿es lo correcto? ¿es lo correcto? ¿es lo correcto? porque él dice que el inteligente persona es carácter y la palabra es decir, que el inteligente persona es carácter y sufrido. Y si es correcto, el deseo de Dios, de tener esta liberación, es decir, este deseo de ser inteligente y ser carácter, porque él dice que no es posible que no desieras nada. Así que es la pregunta. No, pero hay diferentes personas en diferentes niveles. Bueno, sí. Existen diferentes tipos de personas en diferentes niveles. Krishna da diferentes cosas para diferentes tipos de personas. Por ejemplo, en capítulo 12, dice, adórame con todo tu amor. Y dice, si no puedes hacer esto, entonces simplemente sigue las reglas y regulaciones del bhakti yoga. Pero si te cuesta hacer esto, no puedes hacerlo. Entonces trabaja para mí. Pero si tampoco puedes hacer esto, sacrifica los resultados de tu trabajo. Pero si tampoco puedes hacer esto, bueno, por lo menos abstente de hacer cosas malas. Entonces son diferentes cosas, digamos, favorables para diferentes tipos de personas. Alguien le dijo a Prabhupada, Prabhupada, yo no quiero abandonar este mundo material. Yo solamente le quiero servir a usted, vida tras vida. Y Prabhupada se rió. Y Prabhupada dijo, Bueno, eso es para el Señor Chaitanya. Nosotros deberíamos desear salir de este lugar. Pero una vez que salgamos, vamos a darnos cuenta de que no es suficiente salir simplemente. Sino que naturalmente vamos a expresar que queremos y quiero servir de Cristo. Y una vez que empecemos a saborear este deseo, Saremos liberados realmente. Ya no sufrimos más en este mundo material. Y no nos vamos a preocupar más por si queremos o no estar liberados. Simplemente vamos a desear servir a Cristo. La liberación va a venir de forma automática, sola. Un devoto, un devoto quiere liberación, pero para servir a Cristo. Y este verso es la esencia de todo el néctar de la devocación. Acabo de llegar a dar un curso entero de 15 horas sobre este punto. Así que os podía dar una clase completa de este. Este es el Paribhasa Sutra del néctar de la devocación. La cosa entera. Todo el libro del néctar de la devocación explica este punto. ¿Cuál es el número del texto? 1, 1, 11. 1, 1, 1, 1. Ahora nunca lo vais a olvidar. Son todos unos, ¿no? 1, 1, 11. 1, 1, 1, 1, 1, 1. So, Anya Avilas. Entonces, Anya Avilas. What does Avilas mean? ¿Qué significa Avilas? ¿Quién sabe? Mora e Avilas, Vilas un de idiomas. Mora e Avilas. ¿A quién le suena esto? ¿Quién sabe qué significa Avilas? My desire. I want to place in Vendabha. Mi deseo, yo quiero... Ningún deseo. Ningún deseo de ningún tipo. Ni jnana, ni anabritam. Nada que esté cubierto. Él cubrió todo. Está explicando el significado de brita. Y lo refiero con brita-sura. Brita-sura lo cubrió todo. Brita significa que lo cubre, ¿no? Entonces, nada que cubra el... Nuestros deseos. Que nada que cubra nuestros deseos de servir a Cristo. Nuestros deseos de servir a Cristo no deben ser cubiertos por ninguna de estas cosas. Ni por jnana. Ni por la liberación. Yoga. Ni por poderes místicos. Pero... Cada sílaba por sí misma es importante. Porque si no dice... Si no dice... He doesn't say. No. Pero no dice avilash. Dice avilashita. Y esto cambia lo que es el concepto de deseo a motivación. Lo hace más general. Así que podemos desear liberación. Podemos desear poderes místicos. Podemos desear resultados. Pero no debería ser nuestra motivación. Nuestra motivación por conseguir estas cosas debería servir a Cristo. Y así que con esa motivación... Podéis llegar a distribuir muchísimos libros. Número uno. Ya. He ganado el maratón de Krishna. Es karma. Es karma. Grandes resultados para Krishna. Y también la liberación también. Así que podemos... O sea, se trata de desear que puedes desear a esa cosa, pero con el fin último. La motivación de servir a Krishna. Y en un estado neófito... Deberíamos desear la liberación. Por lo menos para dejar de sufrir. También está... Es un arreglo de Krishna. Paramos aquí, no sé. Aquí hay otro punto. Ok. Un momento. La última pregunta. La última pregunta. ¿Cómo se define servicio? ¿Qué es servicio? ¿Cómo se define servicio? ¿Cómo se define servicio? ¿Cómo se define servicio? ¿Cómo se define servicio? Hacer algo para Krishna. Con la conciencia y la intención de complacer a Krishna. ¿Quién ayuda a Krishna? ¿Quién es la persona que más ayuda a Krishna? En su misión de la encarnación. Tuve que matar miles de millones de kshatriyas. ¿Quién le ayudó más? ¿Quién hizo el mejor servicio para ayudarle a hacer este lina? ¿Eh? Arjuna. Y dice... Él dice Arjuna. ¿Eh? Parashuram. Parashuram. No, no, no. Krishna's incarnation en Kurukshetra. No, no. Él está hablando de la encarnación de Krishna en Kurukshetra. Oh. Él dice Arjuna. No, no. Él dice Arjuna. Yo digo Duryodhana. Yo digo Duryodhana. No, no. ¿Eh? ¿Quién? Dropani. Dropani. Ok. Pero yo digo Duryodhana. Vale. Pero yo digo Duryodhana. Y Shankaracharya dice lo mismo que yo. Nadie quería realmente la guerra. Nadie. Nadie quería realmente la guerra. Nadie. Solamente una persona la deseaba. Duryodhana. Así que él es como el remolino. Sí. El remolino. Que absorbe todo el mundo. Sí. Pero esto no tenía nada que ver con Anukulyena. En ningún momento tuvo conciencia ni deseo de complacer a Krishna. Y por lo tanto no es considerado como un Bhakti puro. Uttama Bhakti. ¿Es Krishna Anushilana? 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 ¿Es un servicio a Krishna? ¿Es un servicio a Krishna? ¿Empoderado? ¿Empoderado? O sea, fue un servicio a Krishna empoderado pero no tuvo en ningún momento la intención de servir a Krishna? Así que si por ejemplo tú cantas tus rondas. Cocinas para las deidades. Distribuyes libros. Das clases. ¿Pero estás realmente consciente de que quieres complacer a Krishna? ¿Estás mirando a ver cómo puedo complacer a Krishna cuando lo haces? Krishna está mirando lo que tú cocinas en la cocina. Aquí estás cocinando ahí la cocina. ¿Tú estás mirando a Krishna mientras cocina? No. Esa es la manera que las gopis hacen su servicio. El resultado de todo es para Krishna. Están mirando que cada momento sea feliz. Eso es servicio devocional. Servicio devocional puro. ¿Ya? No hubo aquí. Ya. 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 Ya ya, ya. Ya ya. Ya, 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 ya. Ya. Ya ya creímos un significado de propria que dice que Satanás es la en la esencia. He has read a proverb que dice que Satan es el nesan. Nesans. 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 Es un arcángel. Es un arcángel. Caído. El arcángel Satan. Era grande. Sí, 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 era muy grande. Dice que el pino noruego más alto que exista es un palillo en las manos de Satan. No sé. No sé. No sé. No sé. Podéis intentar vender un libro también. No sé. Coge este libro. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Tendrá una fiesta a domingo después de ver. ¿Qué es Satan? ¿Bailando? No sé. ¿Más pasado? ¿Qué? ¿Más pasado? ¿Qué es lo que pasa? Porque pone ahí que hay muchas actividades que son ejecutadas, entonces ¿cómo puedo yo llegar a saber si eso es una actividad material? Dice que la hace la naturaleza material, que no es uno quien lo está haciendo, no lo entiendo. A veces dudo, ¿no? También dice Krishna que las personas que tienen dudas no pueden trampar ni en esta vida ni en la siguiente. Creo que aquí está hablando, se refiere al mundo material. Porque existen actividades espirituales que podemos ver. Por ejemplo, el Ártico es una actividad espiritual que se puede ver. No está influenciado por las modalidades de la naturaleza material. ¿Cuál es tu pregunta exactamente? Que yo a veces no tengo muy claro, a veces dudo de actividades que yo, que en principio yo creo que deben de ser espirituales, que son espirituales, pero a veces caigo en la duda, en la trampa, ¿no? Y digo, esto es material, ¿eh? Y también soy yo el causante de que está haciendo esta actividad o son cosas que está haciendo la naturaleza material. A veces no lo pongo bien, eso en su sitio. A veces no lo pongo bien, eso en su sitio. En el caso de que sea así, nosotros creemos que estamos haciendo las cosas, que nosotros somos los hacedores. Durante la Revolución Francesa, toda la gente iba a todas partes y una ocasión, Robespierre, uno de los líderes de la Revolución Francesa, estaba en una tienda de vinos. Y un montón de, una, una, una masa de gente, una, con antorchas, un montón de gente aparecía con antorchas y gritando así algunos slogans. Y Robespierre se levantó, salió fuera, y dio algunas monedas a los, a los, a los del establecimiento. Y entonces llegaron ahí y dicen, ¿dónde está Robespierre? ¿Dónde has ido? Y Robespierre dijo, no lo sé, pero debo estar enfrente de él. Y yo soy su líder. Y yo soy vuestro líder. Pensamos esto, que yo pienso así, o sea, que nos identificamos con este tipo de pensamientos, yo pienso de esta manera de la otra y estoy haciendo esto y hago lo otro. Pero no estamos haciendo nada de esto. Yo estoy controlador, yo estoy pensando, yo deseo, pero, oye, yo deseo. Sí, entonces, por ejemplo, cuando alguien está repartiendo libros, que está en la naturaleza material, repartiendo libros de productos, que están preocupados. Sí. Pero eso no es la naturaleza material. Pero es una actividad que se está haciendo en la naturaleza material. No, eso es. Ese es el punto. El fin de Shuma Bhagavatam, Mars Puritka le está preguntando sobre el Goswami. Pero, ¿cómo puede explicar la trascendencia con palabras? Palabras son material. Es muy común, ¿sí? Oh, usted no quiere comprar su libro. No puede explicar a Dios con palabras. Dios es más allá de palabras. ¿Sí? So, la respuesta de su querido Swami es, oh, usted está malentendiendo que es material. El mundo material no es material. La energía exterior no es material. Puede ser espiritual o material. Es como está utilizando la pistola. Está bueno o malo. Es como está utilizando. Esos libros son espiritual o material. Sí son energía exterior, sí. Pero espiritual o material es otra cosa. Puede ser una opresión como un guardiano o un prisionero. ¿Sí? Ambos están en la presión. Pero es diferente sitio para uno al otro. ¿Sí? ¿Sí? Esa es. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Otra cosa? Transcendental. Sí. Es un pasatiempo que termina en el décimo canto de Prabhupada. Y el pasatiempo termina en el último capítulo que tradujo Prabhupada. Ah. Porque Brahmá después se queda muy ofuscado cuando ve que Krishna ha hecho todo eso. Si yo los tenía escondidos. ¿Y cómo están aquí? Entonces se da la pregunta. ¿Cómo es el desenlace de este pasatiempo? ¿Cómo se acaba? Ya, como siempre, el pasatiempo. ¿Cómo se acaba? ¿Cómo se acaba? Ya, porque él ha hecho el final lila en el 10 canto. Y el problema que él es leer en español, y en español es solamente traducido en un extensión. No es el 10 canto. Oh. So that's probably why he... No, it's in the Krishna book. Ya, bueno. En el libro de Krishna se explica. Sí. Bueno, he empezado a leer el Krishna book ahora, pero quería preguntárselo. Oh, ok. I wanted to ask you anyway. How does it end? No, then... Because Brahmá... Yeah, he offers prayers. He apologizes. Brahmá le ofrece oraciones y pide perdón. And he's standing in front of Krishna. Y está delante de Krishna. Yeah, and Krishna shows all these things. Y Krishna manifiesta, le deja ver todas estas cosas. Y Brahmá becomes completely bewildered. Entonces Brahmá se queda completamente anonadado, confundido. Su cerebro deja de funcionar ya, no? Entonces Krishna vuelve otra vez a Brindavan. Yeah, birds singing. Los pajaritos están cantando. Y Krishna standing in front of him looking at. Y Krishna está delante mirándole así. Con un puñadito de comida en su mano izquierda. Y dice... ¿Quieres jugar un poquito más? Y dice... Porque Brahmá, de una forma u otra, se vuelve un poco arrogante, no? No, este niño... Sí, otro... Sí, otro poder. Vamos a probar su poder, si realmente es quien dice eso. Krishna le está mirando así, como mira... ¿Quieres jugar más ahora? Brahmá se da cuenta, empieza a ofrecer oraciones. Y Brahmá dice... Estás delante de mí de pie. Estás... Con dos pies de loto chiquititos. Sí. Y algunas personas dicen... Yo soy el gran Brahmá. El señor de los Vedas. El controlador del universo. Pero, en lo que se refina a mí... La diferencia entre el poder de mi cuerpo y de tu cuerpo... Es tan grande esa diferencia. Que ni siquiera puedo llegar a empezar a estimar cuanta es la diferencia. Y sigue ofreciendo muchas bellas oraciones. Y algunas personas especulan... Que esta es la razón por la cual Prabhupada se marchó. Y se inventan eso. Que porque cuando él empezó a traducir el décimo canto... Que era demasiado emoción. Y que no quiso permanecer más en el mundo material. Pero sí. Las oraciones de Brahmá son muy bellas. Pero son... So Krishna... Basically told him... Go back to work. Entonces Krishna le dijo... Bueno, algo así. Bueno, vuelve a tu trabajo. Vuelve a hacer tus quehaceres. Pero Brahmá suelta a los niños... Y entonces Krishna deja sus expansiones. Y vuelve a los niños a actuar. El punto es el final del pasatiempo. ¿Cómo lo hace? Yeah. He's curious about... To know about, you know, how this... You know, as a person in the terms of the... You know... Um... Brahmá... Yeah. Stole the kids. And then when Krishna, you know, just... Expandes. Yeah. Krishna expands himself into the... Places. Yeah. Presence. And then when Brahmá... Just, you know, bring back... Yeah. You know, the cows and so on. And then the cows and so on. Yeah. You know, what's... What's happened? You know, how did Krishna... How did Krishna, you know, like... Finish this part to do that? That means... Brought Brahmá back the boys back? Sí. Brahmá devolvió a los terneritos... Y a los... Y a los pastores. Y a los pastores. Y continuaron con sus pasatiempos normalmente. Entonces todas las expansiones que había hecho Krishna... Volvieron a él. Volvieron a él. Y ella la suplantó otra vez. Sí. It was one year. Eso... Durante el periodo que... Pasó esto, que fue un momento para... One year. Even more Brahmá. Even Balaram couldn't detect it, right? Incluso Balaram no pudo determinar... No pudo detectarlo. Yeah. Que estaban siendo reemplazados. Yeah. He understood finally. Yeah. Finalmente lo llegó... Lo entendió, eso sí. He's guru. Yeah. He is guru. He is guru. Balaram is... He's guru. Yeah. He's guru. Yeah. Hay muchas cosas sutiles, ¿no? You take one or two words here and there. Por ejemplo, es como coges una palabra u otra aquí y allí... Entonces... Puedes entender cosas más finas, más sutiles. Yeah. Yeah. Jayananda nos dijo... Que Prabhupada dijo... Que Prabhupada dijo... Simplemente... Seguid cantando Hare Krishna... Y vais a poder ver pasatiempos... Que nunca habéis leído... Ninguno de mis pasatiempos... De mis libros. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. No, Chris Adam Keyes... Yeah. Que no somos tontos. No, no. No. No, no. No, no. No. So, becam… Gracias.